Bueno, Frisa, se ha planteado un hombre que está reclamando por el tema de la capitalización, ha convocado también a otras personas para firmar un petitorio que se va a hacer con respecto a conocer quiénes son socios, si se puede pagar o no la capitalización y bueno, queríamos ver si se puede aclarar este tema. Por supuesto lo podemos aclarar en esta oportunidad y en todas las que sea necesario y ya lo hemos aclarado. En innumerables oportunidades, incluso creo que con ustedes en varias oportunidades lo he abordado. La capitalización es un concepto que tanto los asociados como los no asociados, cuando una asamblea en una cooperativa lo decide por razones de sostenimiento, en este caso de los servicios de agua y cloacas, deben pagar. Porque está avalado por la ley de cooperativas y por un decreto que dice que los asociados, a ver, la ley de cooperativas dice que los asociados deben pagar. Y hay un decreto que dice que nadie puede recibir el servicio en condiciones desventajosas respecto de los asociados, porque si no sería injusto. Se trata de mantener la calidad y la cantidad, la regularidad y la universalidad de dos servicios, en algunos casos o de uno en otro, agua y cloacas o agua. ¿Cómo podría ser que siendo que todos reciben el servicio, unos porque son asociados paguen más que otros? Entonces la ley dice, no, hay una cuestión de igualdad ante las obligaciones que debe ser asumida. Y así lo regula la ley. La gente se confunde mucho porque se pregunta en qué está esta discusión. Esta discusión tiene un solo aspecto. Si la capitalización, que en realidad no es distinto de la tarifa, y hay que decirlo bien, ¿por qué? Porque la ley dice, cuando la tarifa es insuficiente, quien tiene la obligación de cumplir con los parámetros prestacionales, en este caso la cooperativa, puede apelar al recurso de la capitalización siguiendo los procesos estatutarios y legislativos correspondientes. Todo lo que la cooperativa ha hecho. Lo que estaba en discusión hace un montón de tiempo era, que fue lo que cuestionó al municipio, si podía ir en la misma factura lo que va por tarifa y lo que va por capitalización. La COPISOS tuvo mucho tiempo que sí podía ir porque no era un concepto extraño. En realidad, la capitalización es lo que le falta a la tarifa para poder cubrir los costos de la prestación. Hoy, por ejemplo, entre tarifa y capitalización, que es lo que hay que sumar, para quien tiene servicio de agua solamente una sola unidad de vivienda, una sola casa, y no tiene excedentes, tiene que pagar 903 pesos por todo. O sea, ¿cuánto sale el agua en Villa Carlos Paz? 903 pesos por mes el agua. Si tiene dos servicios, ya no hablamos de un servicio, sino de dos servicios, y tiene una sola casa y no tiene excedentes de agua, tiene que pagar 1.500, y no sé exactamente la cantidad, 1.580, pongámosle 1.600 pesos. Porque no es 1.800 que sería el doble, sino, estoy seguro, es menos de 1.600 pesos. Entonces, eso es lo que sale, agua, 900 pesos. Cloacas y agua para una casa, y sin excedentes, 1.600 pesos, dos servicios. ¿Qué dice el municipio? No pueden ir juntos. Bueno, en su momento mantuvimos que podían ir juntos porque no eran conceptos extraños. Entonces, se empezó una cuestión judicial. Esa cuestión judicial hoy es abstracta, ya no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque si yo antes estaba discutiendo si el teléfono este podía estar arriba de este papel o no, y ahora el teléfono ya no está más arriba de este papel, o sea, que lo que es tarifa va por una factura y lo que es capitalización va por otra, la demanda que el municipio hizo ante la justicia ya no tiene sentido, porque ya están separadas. ¿Por qué están separadas? Porque en el interín de toda esa discusión, la provincia promulgó una ley que no era para la COPY, sino para todos los prestadores de servicios públicos de la provincia, de diversos servicios públicos, en lo que dice que en las facturas de tarifa solo puede ir la tarifa, y todo lo demás, cualquier cosa que sea, capitalización o lo que fuere, tiene que ir por separado. Y a partir de ahí la cooperativa, en cumplimiento de la ley, ha separado tarifa de capitalización. Por lo tanto, hoy no hay ningún reclamo que realizar. Se paga la factura de tarifa y se paga el comprobante de capitalización. En el caso de los asociados. En el caso de los no asociados, eso se llama compensación resolución 110 barra 76, porque justamente es la resolución que dice que quienes no son asociados tienen que pagar lo mismo que pagan los asociados. No sé si les queda claro eso. Teniendo en cuenta esto, que por una cuestión de equidad, la diferencia está entre compensación y capitalización. ¿Por qué en varias oportunidades se ha dicho que los asociados sí pagaban la capitalización y los no asociados no? Por lo menos siempre se ha planteado... Se ha dicho quién. ¿Quién se ha dicho? ¿Quién ha dicho? Porque desde la municipalidad lo han dicho según fallos a los que hacían referencia. ¿Qué fallos? No hay fallos. No existe ningún fallo. No hay fallos. Aquí el... Había una cautela. Hay una cautela. Sí. ¿No es cierto que dice? La cooperativa no puede cortar el servicio de agua, ¿no es cierto? Porque alguien no pague capitalización o compensación. No hace distinción eso. Y es lo que la cooperativa activa hace. No corta. No corta. Mientras está esa cautelar vigente. Está fallo para terminar esto. ¿Por qué? Porque hemos hecho un planteo de que ha devenido abstracto. O sea, ya no tiene sentido porque el planteo que daba origen a esa cautelar era que en la misma factura de la tarifa iba la capitalización. Ahora están separadas. Por lo tanto, ha devenido abstracto. Entendemos que en algún momento la doctora Viviana Rodríguez, que es la que tiene la causa, va a fallar en el sentido de que nada, porque ya está, no hay más litigio. Bueno, es como si vos me hubieses demandado a mí porque yo, no sé, me quedé con tu auto, ¿no es cierto? Y bueno, está muy mal que yo me quedé con tu auto. Pero si yo te devolví el auto y el litigio se acabó, y si te lo devolví antes del fallo, ya está. Ahora, en esto de que no se puede cortar el agua, ¿no? Muy buena. ¿Por qué? Porque la intimación, en el caso de la capitalización, es solo a los fines de la no prescripción de la deuda. ¿Por qué? Porque estando la cautelar vigente, que no permite otro tipo de acciones, ¿no es cierto? Se te avisa que tenés esta deuda y que oportunamente, cuando corresponda y así lo permita la justicia, se seguirán los pasos judiciales correspondientes. Entonces, en este momento la intimación, que debe ser lo que el señor Ángelo un poco lo ha motivado a esta expresión pública, la que tiene, obviamente, todo su derecho, y cuatro vecinos más que vinieron con él, y también tienen su derecho, pueden ser cuatro, pueden ser cinco, pueden ser veinte, pueden ser los que sean, ¿no es cierto? Creo que es eso lo que lo ha motivado. No entiende que cuando a vos te mandan a decir que tenés una deuda, te están diciendo eso, que tenés una deuda. Que para nosotros tenés una deuda, que en el momento que caiga la cautelar, ¿no es cierto? Que impide otras acciones, más allá de comunicarte que tenés una deuda, esas acciones se pondrán en movimiento. Pero solo eso. O sea, ¿eso no va a un estudio jurídico como, por ejemplo, cualquier otra deuda de otro servicio? No, por el momento no. Por el momento no, porque al estar la cautelar, ¿no es cierto?, que impide acciones extraordinarias, como podría ser cortar, embargar, ¿no es cierto?, bueno, no sé, todas las acciones que se pueden hacer para llegar, digo, a ver, cuando no había capitalización en la cooperativa, había gente que no pagaba el agua, y se lo intimaba, se le embargaba, se le hacía juicio y se le cobraba, ¿no es cierto? Obviamente la cooperativa hace eso con quienes pueden pagar. Ustedes saben muy bien que en Carlos Paz, así como no hay un solo pico público, porque todo el mundo tiene su conexión en la puerta de su casa, a un quien vive en condiciones indeseablemente precarias, indeseablemente precarias, eso es lo que garantiza la cooperativa, el universal derecho al agua, ¿no es cierto?, así tampoco se le cobra a quien no puede pagar, porque nosotros tenemos aquí una profesional especialmente dedicada a analizar las situaciones de precariedad, y hay gente que puede pagar el 75% en vez del 100% y paga el 75%, gente que puede pagar el 50% y paga el 50%, gente que puede pagar el 25% y paga el 25%, y gente que no puede pagar y no paga, porque se hace un estudio socioeconómico, es la famosa tarifa social que la cooperativa tiene, desde antes que existiese la palabra tarifa social, porque es de que exista la cooperativa. Entonces, nunca vamos a ir a cortar a una persona que no puede pagar el agua y se puede estudiar socioeconómicamente.